Hoy vamos a hacer la clásica omelette. ¿Y con qué vamos a empezar la receta? Por partir los huevos, porque así nos va a soltar la albumina de las claras y va a hacer que el huevo esté más fluido para hacer el omelette. Yo que nunca pongo sal a las cosas al principio, ahí sí, le pongo una, dos pizcas de sal. Tengo mi pimienta de mortero que tengo acá. Le pongo un chorrito de leche. Para partir el omelette, podemos hacerlo con un tenedor, como en cualquier casa normal, o con una pinza de esta de cocina, que son muy bien para eso. O si están un poco más locos y que tienen ganas de hacerlo muy bien, dos tenedores así, de esta manera. Vamos a empezar a batir. Más que incorporar aire, lo que hacemos es romper la coagulación y la sal va a favorecer y acelerar ese proceso. No hay que apurarse, pero hay que hacerlo de forma continua. Mientras mi omelette descansa, voy a preparar los champiñones. Acá tengo los champiñones ya lavados. Lo que voy a hacer es pelarlos. Entonces, tomo mis champiñones, que están obviamente limpios, porque los froté. Y con la punta de mi cuchillo, lo que voy a hacer es pelar mis champiñones. Voy a cortar a la mitad y aquí lo corto en trozos gruesos. Mientras termino de cortar los champiñones, voy a poner ya un poco de aceite de oliva. Un poco, bastante. Lo que es importante ahora es el punto de calor de la sartén y la cantidad de champiñones que voy a ponerle. Con esta cantidad yo estoy bien y me sobra un poquito más. Y ahí pongo esa cantidad de champiñones. Sube un poco el fuego. Pero lo importante es que se salteen, no que se hiervan. Fíjense que en ningún momento soltó el agua en sí. Se está sellando. Ahí le voy a poner un poco de sal. Mi pimienta recién molida de mortero. Que esa pimienta recién molida en la sartén se tuesta y realza el sabor del champiñón y todos los productos que podemos poner de esta manera. Este jugo de champiñones lo ponemos en la omelette y puede dar un sabor muy rico a la omelette también. Y pongo otra sarténada, un poco más de aceite y seguimos. Y así hasta el final. Hay omelette y omelette. Tenemos omelette de hotel, omelette lisos. Esta es la omelette tradicional, donde no nos preocupamos tanto que esté rizado el omelette, sino que esté perfectamente cocinado el huevo. Yo, personalmente, nunca uso manteca en la cocción. Y tampoco aceite de oliva, porque le doy un buen calor al aceite al inicio. Y un aceite de otro está perfecto para eso. No necesitamos otro aceite. Yo voy a terminar de preparar el omelette, que ya tengo los huevos. Vamos a ver cómo están ahora. Es fluido, sale solo. De los champiñones voy a agregar los dos tercios. Van a ver por qué luego. Y del cibulette vamos a agarrar una buena cantidad de esta manera, pero guardamos lo demás. Y acá, otro tema importante. No le puse en la sartén la manteca, pero sí le voy a poner los huevos. A ver cómo está el aceite ahora. Está bastante caliente. Y acá el trabajo es muy sencillo. Fíjense lo que hago yo. Miren mi omelette. Está casi listo. Lo saco del fuego por el calor que ya tenía acumulado. Lo estiro un poquito. Y lo dejo asentarse, terminarse. Y vas a ver que no está liso, pero el huevo, fíjense cómo está. Ahora lo vamos a doblar y lo vamos a servir. Está un poco bave, pero bueno, a mí me gusta así. Y al que no lo cocina un poquito más. Y entonces ahí vamos a envolverlo de esta manera. Yo lo que no quiero es que me haga un omelette con una estética perfecta. Quiero una cocción perfecta. Para eso está la cocina de Christophe. Y así como lo tenemos, lo ponemos así de esta manera. De una forma muy rápida. Nos fijamos que esté bien desprendido. Lo damos vuelta sobre nuestro plato. Le pongo mis champiñones arriba. Tomo un pincel con un poco de manteca. Con un poco más de cibulette arriba. Y acá tenemos un omelette de champiñones y cibulette o finas hierbas terminado. Como han visto, no es complicado, es cuestión de técnica y práctica. Es bueno, es accesible y puede hacer mucha gente alegre. Así que, buen apetito.